Comenzamos, ay ay ay, esto es, al son de la banda, que suene por todos lados. Música Anáboles de la barranca, porque no han enmedecido, es que no los han regado, con agua de río sonido. Me dice amar a una mujer, con la ilusión de amar. Música De esas tres que van pasando, cual te gusta, maledón, esa del vestido blanco, me parece la mejor. Me dice amar a una mujer, con la ilusión de amar. Música Si porque me ves tomando, paseando en la pranera, lo que si yo te aseguro, que te quiero ya de veras. Me dice amar a una mujer, con la ilusión de amar. Música Ya me voy a la barranca, a sembrar sojos de arroz. Yo te enseñaré, chamaca, como sé, Fernando. Música De fusionar a una mujer, con la ilusión de amar. Música André pues de los temas, de los temas conocidos clásicos también, que ya están dentro de el repertorio. Claro que sí, con el repertorio, con todos ustedes. Comenzamos. Ay, ay, ay. Esto es. Al son de la banda. Que suene por todos lados. Música Música Música